André Carrillo, selló la goleada de Lalilal en el Mundial de Clubes, al marcar el sexto gol de su escuadra, y con ello, clasificar a las semifinales del torneo, donde chocarán contra el poderoso Chelsea. El jugador nacional, ingresó al minuto 75 del encuentro, para aprovechar su velocidad en los espacios que otorgaba el conjunto de Abu Dhabi, y tuvo su primera ocasión clara de gol al minuto 86, cuando dentro del área rival esquivó a un defensor, y sacó un potente disparo, pero su remate fue bloqueado. Tras el córner que generó Carrillo con su remate, vendría el quinto del conjunto de Riyad, a través de Moussa Morega. Al minuto 91 Alburayc sacó un centro en el área del Al Jazeera, que sería interceptado por una evidente mano del defensor rival, generando el penal que cobró André Carrillo para poner el 6-1 final. Con el triunfo del Al Jilal quedaron completadas las semifinales del Mundial de Clubes. El conjunto de Riyad se enfrentará al Chelsea el miércoles, en el Estadio Mohamed Bin Saad. El martes, el Al-Ali se enfrentará al Palmeiras.